Desde que inició la pandemia por el COVID-19, el municipio de Loja estableció espacios de comercialización en diferentes barrios de la ciudad para que los habitantes adquieran productos frescos de manera segura y a la vez dinamicen la economía de los agricultores de las parroquias. Hoy la Dirección de Inclusión Económica ayuda con una nueva imagen e indumentaria a los participantes, donde aparte se les otorgará otros utensilios. El segundo componente que es la entrega de mobiliario de acuerdo al giro de venta, con una mesa adecuada para que puedan ustedes comercializar sus productos. Si ustedes realizan la venta de carne, contarán con un frigorífico que será entregado no por la municipalidad, sino por la empresa que está auspiciando este proyecto, la empresa privada. El tercer componente será la entrega de carpas para que ustedes puedan seguir haciendo la comercialización de los productos de primera necesidad. Debido a la demanda existente, el Ayuntamiento estableció estos espacios en los diferentes barrios, integrando a comerciantes que antes expendían sus productos en las ferias libres. Rosa Merino indica que aquí se cumple con los protocolos de bioseguridad, distanciamiento social y los horarios establecidos. Vamos a continuar, vamos a ir mejorando cada día. Hoy mismo ustedes ya se pueden dar cuenta, estamos con una presentación diferente, con un uniforme que nos ayude todo el barrio, incentivando, motivando a la gente que compren en estos lugares porque es un producto garantizado, un producto que viene cumpliendo los protocolos y aparte de eso que son precios módicos, un producto fresco. Carmen Bustamante, representante de los participantes en Miraflores, agradeció por el apoyo, el cual les ayuda a dinamizar su economía. Quiero agradecer muy a todos la directiva y a todos mis compañeros por el apoyo que ellos me dan, y especialmente dar un saludo y una gratitud en nombre de todos mis compañeros al ilustre municipio de Loja. Reatriz Briatti, presidente de Miraflores, pidió mantener estos espacios que acercan a los hogares productos de primera necesidad, porque así se evita aglomeraciones en los mercados. Acuerdos que sean siempre en beneficio para el barrio y no solamente en este espacio que nos encontramos de comercialización de productos de primera necesidad, viendo el bien también de las personas que están en este espacio. Como barrio, como moradores, nosotros estamos eternamente agradecidos.